Bienvenidos al Ray Estudios. Estas son las últimas noticias. Vamos a empezar directamente y en la primera parte de este video. El alcalde de New York, Eric Adams, está en serios problemas con el FBI porque se sabe la información de parte de sus abogados que el lunes el FBI detuvo al alcalde de New York saliendo de un evento y le confiscaron sus teléfonos celulares y también un iPad. Y miren este reporte. Agentes del FBI confiscaron silenciosamente teléfonos y un iPad al alcalde de la ciudad de New York, Eric Adams. A principios de esta semana, como parte de una investigación sobre la recaudación de fondos políticos durante su campaña de 2021, reveló su abogado el viernes. Miren cómo pasó esto. ¿Saben que el alcalde tiene su escolta fuerte? ¿Saben que el alcalde tiene su seguridad? El FBI llegó y le bajó el dedo a la seguridad saliendo el alcalde de un evento. Le dice del FBI su seguridad. Ustedes son duros, pero bájense. Ustedes son duros. Por su casa. No aquí. Tenemos orden de un juez para confiscar celulares, todos los aparatos electrónicos, incluyendo ese iPad. Alguien jugando con el iPad. Dame el iPad. Se lo llevó el FBI. Now, la semana pasada también el FBI registró una casa en Brooklyn, una causa de recaudación de fondos para la campaña de Eric Adams. Serios problemas para él. Eric Adams, al momento de este video, el alcalde de New York City, no ha sido acusado de ningún delito. Solo está bajo investigación. Pero una investigación muy seria porque a él lo están investigando por corrupción y no tiene ni siquiera tanto tiempo en el puesto. Y ya lo acusan de corrupción que tiene que ver con su campaña para convertirse en el alcalde por alegadamente recibir dinero internacional ilegal de personas de Turquía para comprar favores. Se alega que los turcos querían hacer grandes contribuciones de dinero. ¿Pero qué pasa? ¿Turcos haciendo dinero a la campaña de un alcalde de New York en los Estados Unidos? Es ilegal que otro país quiera contribuir a la campaña de un político en los Estados Unidos. Es interferencia extranjera. ¿Por qué? ¿Y para qué? ¿Para comprar favores del extranjero? Eso es ilegal. Rotundamente el FBI estará en tus puertas por esto. Y de eso se acusa al alcalde Eric Adams de que estos turcos usaban otros turcos con ciudadanía estadounidense. Les daban el dinero para que esas personas les dieran el dinero de campaña al alcalde. Conseguir mucho dinero, convertirse en alcalde. ¿Pero a cambio de qué? Bueno, no quedará nada debajo de una roca que no haya de ser descubierto pronto, lo sabemos. Y ojo, él no ha sido acusado todavía. Está bajo investigación. Y este caso es parecido también al caso del senador Bud Menéndez, que lo acusan de algo similar. De recibir dinero de egipcios para comprar favores y licencias también porque los egipcios tienen compañías de comida halal para los árabes en Estados Unidos, que es muy popular. Yo he comido esa comida árabe halal. El lamb over rice con white sauce. Muy bueno. Pero corrupción, Menéndez. Muchas investigaciones en los Estados Unidos para quien quiera hacerlo mal hecho. Aunque acusan al FBI de mirar para un lado y no mirar para el otro, pero el FBI está siendo arredada a dos manos. Los del 6 de enero. Eric Adams. Bob Menéndez. Donald Trump. Entre otros. Hay un tema que acusan al FBI de que no lo investiga. ¿Al FBI por qué tú no investigas? Yo no quiero hablar de eso. FBI, ¿por qué tú no investigas la lista de las personas que se montaron en los aviones privados del Jeffrey? No voy a decir su apellido, pero ustedes saben quiénes fueron. El que se eliminó en una cárcel de máxima seguridad en New York. Tiene una lista muy peligrosa. Queremos saber quiénes fueron. Ya sabemos muchos de quiénes fueron, pero decían. Yo fui ahí por accidente. Un tal pana, el que creó el Microsoft, el Windows. Ese tipo muy duro, que fue a la isla, dice. Yo fui por ahí por accidente, yo ni sé que yo buscaba ahí. Ajá, pero es así. Ni yo voy a un sitio si a lo loco, mi gente del Rey Estudios. Se ha sabido en toda esta investigación que Eric Adams ha ido entre 6 a 7 veces a Turquía. Recientemente. Wow, ¿really? A Turquía, Eric Adams. Y no tiene pelo. Qué raro es. Y miren este reporte. Las autoridades están examinando si la campaña de Adams conspiró con el gobierno turco para recibir donaciones de fuentes extranjeras canalizadas a través de donantes testaferrosos. La defensa de Eric Adams está diciendo que tal vez alguien dentro de su campaña, dentro de su equipo de campaña, tuvo un comportamiento inapropiado o recibió algún dinero inapropiado, pero que el alcalde no tenía ningún conocimiento y que no tiene ningún conocimiento y que es inocente de esta investigación. Todavía no se ha acusado, pero se están poniendo alante su defensa. Eric Adams respondió y dijo lo siguiente. Como ex miembro de las fuerzas del orden, espero que todos los miembros de mi personal respeten la ley y cooperen plenamente con cualquier tipo de investigación y continuaré haciendo exactamente eso. Y esto es un problema más para Eric Adams, aparte de los que ya tiene en New York con la inmigración y el caos y el descontrol. Y miren algo, para que los federales, el FBI, puedan ir a tu casa, allanarte, sacarte de tu carro y quitarte dispositivos. Eso es mucho. Para hacer esto, los federales tienen que probarle a un juez que hay causa probable de que esa persona pudo haber cometido un crimen y que por eso necesitan la información. Y esos dispositivos electrónicos, ustedes saben que ahora con la tecnología pueden revisarte todo, hackearte todo sin que te des cuenta ni nada. Pero cuando te lo quitan ya es a otro level, a otro nivel. Así que Eric Adams tiene buenos abogados para defenderlo y veremos qué pasará de ahora en adelante. Yo diré lo siguiente. Todo el mundo tiene la presunción de inocencia hasta que se demuestre lo contrario. Yo no me voy a adelantar a los acontecimientos a juzgar a una persona, ¿verdad? Ese es su derecho constitucional. ¿Pero qué yo opino sobre el alcalde Eric Adams? No tengo una buena opinión de él. Es un mal alcalde de los peores de los últimos tiempos. Está por debajo de Di Blasio el alcalde Eric Adams. Y solamente con el temera, New York está peor que como estaba antes, pero mal. La magia de New York no está. Y yo estoy en New York. Y yo amo New York. Pero esa magia se fue. Lamentablemente. No con él. Empezó antes, pero se empeoró ahora. No, la situación migratoria es un tema muy difícil. Y es un tema que los neoyorquinos quieren solución. Y eligieron a Eric Adams, un líder, para solucionar los problemas de la ciudad de New York, de los cinco condados. No solamente recoger basura. ¿Qué es lo que hace un alcalde? Recoger basura. ¿Usted cree que un alcalde es gran cosa? Dice que el alcalde, un alcalde no es gran cosa. Recoger basura. Ahora un gobernador. Eso es fuerte, un gobernador. Cuomo le bajaba el dedo a Di Blasio a cada rato. Cállese, cállese. Y cuando destituyeron a Cuomo, estaba Di Blasio like. El que ríe de último, ríe mejor. Se odian. Miren este video de Eric Adams, rogando por ayuda y por ideas sobre los temas que él debe de solucionar. Si tienes algunas buenas ideas para nosotros sobre cómo manejar la situación, estoy pregunto por tus ideas. ¿Vieron eso? No son mis palabras. Es el alcalde diciendo, alguien que tenga una idea para solucionar, por favor, que les ruego, les ruego, te mendigo que me digas una idea, por favor. Ah, pues yo soy el alcalde. Si yo te doy la idea, me van a poner a mí de alcalde, Eric Adams. Si tú le das la idea, te van a poner a ti de alcalde. O que haga un referéndum para que todos voten los newyorkinos a ver qué va a pasar con la situación. Pero se muestra como improvisado, como alcalde, dame un plan de qué van a hacer. No me digas que no hay nada que se pueda hacer. Ah, pero ¿para qué te tenemos ahí? Sí, Adams. ¿Es mentira? Dime si es mentira. That's what I think. No, si es inocente o culpable de lo que se le acusa, que la investigación siga, que se cumpla la ley. Yo no voy a condenar a nadie antes de. No voy con ese principio. En otras noticias importantes del mundo, y recuerdo darle fuertemente al botón de me gusta de este video, es viernes. Feliz fin de semana para todos ustedes. Está frío ya en New York. Está algo frío. So, Irán, su ministro de Relaciones Exteriores, dice que una guerra a gran escala es inevitable. El ministro de Relaciones Exteriores de Irán dijo, una ampliación del alcance de la guerra es inevitable debido a la intensificación y la agresión de Israel en contra de Gaza. Han habido nuevos ataques de Israel hacia Gaza en hospitales. El número de muertes ha aumentado bastante por encima de los 11.000. Y el ministro de Relaciones Exteriores de Irán dijo lo siguiente. Debido a la expansión de la intensidad de la guerra contra los residentes civiles de Gaza, la expansión del alcance de la guerra se ha vuelto inevitable. El único beneficio de Netanyahu fue que hizo más inestable los cimientos del falso régimen israelí y mostró el rostro criminal, violento y agresivo del régimen sionista en la masacre de mujeres y niños en Gaza. Sin duda, el futuro pertenece a Palestina, escribió el ministro. Palabras fuertes y agresivas han habido, mi gente. Por otro lado, Hezbollah, grupo apoyado por Irán, atacaron las tropas de Israel en el norte de Gaza y cuatro soldados resultaron heridos porque Hezbollah envió misiles y drones para matarlos. No los mataron, pero resultaron heridos gravemente. Tropas de Israel, miren este reporte. Las FDI, que son las Fuerzas de Defensa de Israel, dijeron que se lanzaron tres drones desde el Líbano y uno de ellos fue interceptado por el Sistema de Defensa Aérea Iron Dome. Otro impactó a los soldados, mientras que el tercero aparentemente impactó en un campo abierto. Las alarmas de Israel sonaron porque se activó la cúpula de hierro y Hezbollah tomó responsabilidad por estos ataques. Al momento de este video, hay combates desde el Líbano y Israel en Gaza entre Hezbollah y las Fuerzas de Defensa de Israel y también las Fuerzas de Defensa de Israel en contra de Hamas en el norte de Gaza. Del lado de Hezbollah han muerto alrededor de 80 personas, 68 del grupo Hezbollah y el resto son civiles. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, también habló sobre este conflicto. Macron dijo que Israel debe de dejar de bombardear bebés en Gaza, que el bombardeo es suficiente. Macron dijo, ya van 11.000 muertes. Estamos con Israel, condenamos el ataque terrorista de Hamas en contra de Israel el 7 de octubre y defendemos al igual que Israel y con Israel defendemos el derecho de Israel defenderse ante cualquier ataque. y también le instamos a Israel que detenga los bombardeos en Gaza. Fueron las palabras de Emmanuel Macron de Francia para Israel. Escuchar a Israel, a Emmanuel Macron, no escucha Netanyahu a los Estados Unidos, ahora va a escuchar a Macron. It's not gonna happen, Macron. Yo siempre estoy viendo lo que dicen los líderes, los presidentes, everybody, sobre el conflicto. Hasta Obama, que habló recientemente, no los reporté porque Obama, pero ellos siempre dicen lo siguiente, siempre hablan de la misma forma. Yo me fijo en el lenguaje porque una palabra, una sola palabra puede cambiar el contexto de una gran oración y más en un tema sensible como este. Por ejemplo, cuando dicen, vamos a suponer que Macron dice, apoyamos el derecho de Israel, yo puedo ser un diplomático, mándenme donde ustedes quieran. Yo, el Rey Estudios, en diplomacia, ya yo he estudiado a todos los secretarios de Estado, a los presidentes desde George Washington hasta Obama. No, en la diplomacia se debe de calcular la palabra. Cuando dicen, apoyamos el derecho de Israel a defenderse, ellos no dicen, pero, le instamos a que dejen los ataques. No dicen, pero, siempre dicen, apoyamos el derecho de Israel a defenderse y le instamos a parar los ataques. No dicen, apoyamos el derecho de Israel a defenderse, pero le instamos que paren los ataques. No, el pero daña todo lo que tú has dicho antes. Si tú dices algo y dices, pero, se dañó todo ya, entonces, en la diplomacia, tú dices, lo que dices, tu declaración, y dices, y continúas. así no tiene una connotación negativa al oído del receptor que te escuche. Obama lo hizo así, Macron lo dice así, y todos los líderes de Occidente, ya en el Medio Oriente, los árabes no están hablando así, están hablando más agresivos. Por ejemplo, el presidente de Turquía, Erdogan, y los líderes de Irán, vigente del Radio Studios. También estaba escuchando un podcast que acaba de salir, el podcast del ex-Friedman con Elon Musk. Muy interesante. Lex Friedman es un buen podcast que se lo recomiendo. Si yo hago un podcast, me gustaría que fuera así de esa manera porque él habla con una calma. Él dice, por ejemplo, quiero hacerte una pregunta, ¿qué opinas sobre la situación entre China y Taiwán? Y yo digo, wow, si yo hablar así fuera, bien nice, pero no tengo la paciencia para hablar tan lento, debo de hablar más rápido. El punto que Elon Musk estaba diciendo que una guerra entre los Estados Unidos y China, es cierto que las probabilidades son muy altas porque China tiene el potencial de sobrepasar a Estados Unidos en economía, no que lo harán inmediatamente o ahora, pero tiene el potencial de pasarlos en el futuro y tener una población mayor y que en el punto de que esa transición se vaya a completar, se armará la guerra porque históricamente siempre ha sido así. Antes de que una potencia le pase a otra potencia, hay una guerra. Se fue a la historia lejos que me gusta y dijo, puso el ejemplo de Atenas y los espartanos y Esparta. Todos sabían que venía una guerra, querían evitarla y no se pudo evitar. Yo me quedé like, wow. También dijo sobre los Estados Unidos Elon Musk, para las personas que odian los Estados Unidos, los Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial cuando tiraron la bomba de Nagasaki, Hiroshima y Japón, pudieron conquistar el mundo si quisieran porque nadie tenía bombas nucleares en ese momento, solamente los Estados Unidos, después la Unión Soviética consiguió. Él dijo, Elon Musk, Estados Unidos pudo controlar el mundo entero si quiso y decidió, habló bien de los Estados Unidos, dijo, decidió que volvieran a restablecer y restaurar a Alemania y también que volvieran a restaurar a Japón en vez de conquistarlos y convertirlos en colonias de Estados Unidos. Y yo dije, ok, ese es un buen entendimiento de cosas históricas que pasaron porque todos sabemos que los Estados Unidos sí han cometido muchas cosas malas y atrocidades en el mundo pero Elon Musk quiere decir, sí, eso es cierto, pero pudo ser peor y no lo fue. Hicieron muchas cosas buenas también. Y I'm like, ok, me gusta ver y entender esas perspectivas. Now, así que mi gente del Radio Estudio, es un placer estar aquí con todos ustedes. Déjame saber tus pensamientos, análisis en los comentarios. pienso que voy a viajar pronto y estaba pensando tomar unas vacaciones y pedirles el permiso a ustedes, pero antes de llegar ahí no hay break, no hay vacaciones. El mundo está en caos, ardiendo y yo tomaría vacaciones. Sería como una traición a la patria y a la NASA. Así que yo soy el que aprueba las vacaciones. Yo no me he dado vacaciones en un tiempo porque aunque yo viaje, yo siempre grabo. seguiremos grabando las últimas noticias. Si hay uno o dos días sin noticias, es por la transición, pero trataremos de que eso no pase mi gente del Radio Estudios. Déjame saber tus pensamientos, análisis en los comentarios. Recuerda darle fuertemente al botón me gusta de este video. Nosotros somos el Pentágono, la CIA, el Área 51, ahora el FBI en Brooklyn. ¿Qué tú opinas sobre todo esto? Nosotros somos el Radio Estudios.